Hola mi gente linda, mi gente hermosa. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un jugo de granberry o mejor llamado en mi pueblo sabana albaricoque. Bueno pues vamos a enseñarle los ingredientes. Vamos a utilizar una pizca de sal, vamos a también leche K y también azúcar. Bueno pues lo más importante es el granberry o el albaricoque. ¿Y dónde están? Acá, por acá están. Miren qué lindo mis albaricoques. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Miren qué hermoso están nuestros albaricoques. Bueno pues lo primero que tienen que hacer es con la fruta bien madurita retirarle la matita, como yo les digo, la cabecita. Entonces luego de retirarle la cabecita, entonces ya todo lo demás tiene. Miren qué fácil es darle la cabecita. Le retiran esa cabecita y luego entonces comienzan a aplastarlo de esta manera. Miren qué fácil es de aplastarlo. Lo van tirando acá en el colador, acá en el colador, porque no va a ser licuado. Porque la semilla amarga, entonces si lo licúan, el jugo tiende a amargar. Bueno pues entonces lo aplastamos, lo vamos tirando al colador, como yo le acabo de decir, y luego lo vamos majando con la cuchara que venga al fondo. Vamos a ver. Es muy fácil hacer este jugo. Además de todas las vitaminas que tiene este jugo, esto es increíble. Bueno pues vamos a enseñarles cómo majar el albaricoque acá con la cuchara en irjarlo. Como les dije, solamente tienen que aplastarla así con la cuchara. Miren cómo va cayendo el jugo debajo. Se nota, ¿verdad? Bueno pues seguimos aplastando. Cuando tienen todo aplastado, entonces les enseño la cantidad de jugo que saqué de esta granberry o albaricoque. Bueno pues ya miren todo el jugo que hemos sacado. Vamos a ver. Hemos sacado de nuestro granberry o albaricoque. Un secretito es que a esta que está acá, esta que está acá, podemos echarle un poquito de agua caliente. Vamos al bebedero, por favor. Vamos al bebedero. Vamos a echarle solo un poquito de agua caliente. Solamente un poquito. Vamos a ver ahora. Acá un poquito, ¿verdad? Para que suelte un poco más el jugo. Vamos a echarle un poquito de agua caliente. Y le vamos a hacer así. Vamos a mover bien. Miren, para que vean que no miento. Miren, ¿ven qué rojito está? Entonces ahora vamos a colarla. Vean cómo va bajando. Este es para sacarle más sabor. Y también le voy a dar un truquito. Lo que van a hacer con la semilla para que la puedan obtener. Es albaricoque o granberry. Ustedes lo pueden encontrar en los supermercados. Casi todos los supermercados están vendiendo este granberry. Así que, miren. Esta semillita se hace así para que no amargue. Porque si lo echan en la licuadora, entonces, estas semillas se parten o se muelen, ¿verdad? O se trituran con la licuadora. Entonces, el jugo tiende a marcar. Pero si ustedes lo hacen así, aprovechan doble. ¿Por qué doble? Porque pueden coger la semilla y la pueden echar en un macetero con tierra. Y entonces van a tener la mata de granberry o, cariñosamente, albaricoque, como le dicen en Samana. Yo estoy en el trabajo. Como les digo, ustedes conocen la cocina del trabajo y la mía. Yo voy a tomar unas cuantas semillitas y las voy a plantar junto con ustedes. Para que entonces, cuando brollen y suban la matita, entonces, enseñársela. Bueno, mi gente, venga, ya tenemos entonces acá nuestro jugo de granberry o, cariñosamente, albaricoque. Vamos a echarle primero una taza de azúcar. A ver si le hace falta más, entonces le aplicamos más. Vamos a ver. Bueno, mi gente, vamos a probarlo. A ver si le falta más azúcar. Mmm. Le falta más azúcar. Créanme que bastante agrio. Vamos a echarle otra taza de azúcar. Vamos a seguir moviendo. Bueno, mi gente linda, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar o le aplicamos medio vaso de agua o sacamos un vaso de este jugo, ¿verdad? Porque lo dejamos por ahí en la nevera para otro juguito. Tiene algunas bajitas, pero realmente fue a propósito. Este, le sacamos un poquito para entonces, luego que le saquemos, un ejemplo, un vaso de agua, entonces aplicarle medio vaso de, un vaso de jugo, perdón, le aplicamos entonces medio vaso de agua. Vamos a ver. Con este vaso de jugo que ustedes van a sacar, literalmente pueden hacer medio vaso, medio jarrón de jugo. Bien. O casi un jarrón, porque está bien espeso, bien concentrado. Con este vaso de jugo, ¿verdad? Este vaso de jugo, bien espeso, bien concentrado, pueden hacer un jarrón, le aseguro, de jugo. Bien. Natural. Entonces, vamos a aplicar este vaso acá. Miren lo espeso o concentrado que está el jugo. Entonces, vamos a seguir sacándole otro vaso. Porque realmente, solamente somos tres los que vamos a tomar jugo. Vamos a ver, no. Lo vamos a usar. Vamos a dejarle este poco, que viene siendo un vaso y un poquito de jugo. ¿Ven? Sacamos un vaso y medio, prácticamente, y dejamos un vaso y medio para hacer el jugo. Vamos a dejarlo mientras tanto por acá. Entonces, a este vaso y medio le vamos a echar medio vaso de agua. Lo movemos. Entonces, mi gente, a un vaso y medio de jugo le eché medio vaso de agua. Pero, ¿qué pasa? Yo le voy a aplicar hielo ahora y también le voy a aplicar la leche K. Entonces, eso va a diluir un poco lo que es el sabor. Porque recuerden que el gran berrio o albaricoque es bien algo. Bien. Ahora, que está bien dulce ya, está bien así de azúcar, con la dos tazas que le eché. Este quedó con azúcar y este tiene el azúcar suficiente. Ahora le vamos a aplicar el hielo para luego aplicarle la leche. Lo movemos bien. Ahora vamos a destapar la leche para aplicarse. Ok, mi gente. Ok, mi gente. Una vez ya bien dulce su jugo y bien frío, después que lo muevan bien y lo enfríen bien, entonces podemos aplicar la leche. Antes de enfriarlo bien, no. Porque como es agrio, puede cortarse la leche. O sea, cortarse el jugo, ¿verdad? La leche en el jugo XD. Entonces, aplicamos. Bueno, mi gente linda, vamos a echarle un poquito de hielo a la copa. Un par de cubitos de hielo. A mí me gusta con mucho hielo. Así que, como este es el mío, vamos a cargarlo de hielo. Pero la verdad, mi gente, que si ustedes pudieran probar este jugo, si lo pudieran probar, este está súper sabroso. Vamos a echarle un poquito de jugo. ¡Wow! Miren qué lindo quedó este jugo. Quedó súper sabroso. Pero la verdad, no tanto lo lindo. Si no, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tan rico está. ¡Pero qué sabroso está este juguito! La verdad, mi gente, a su salud. Buen provecho. Espero que hagan este jugo en su casa y que le quede muy, muy, muy sabroso. Ahora, después que se tomen el jugo claro, vengan conmigo para sembrar la matita. Aquí tenemos la semillita de gran beijo. Entonces, la vamos a plantar en este macetero. Ustedes, vamos a hacer la prueba. Y luego, yo, por ejemplo, hago el video hoy. Mañana se edita, otro día se edita. Vamos entonces a ver. Ustedes van a ver, cuando llegue el próximo video, a ver si ya tenemos planta. La voy a dejar así y luego le voy a echar un poquito de agua. Bien. Le he hecho el agua ahora. Esperen bien. Vamos a apretarle un poquito de agua. Porque la tierra está muy seca. Vamos a dejarla ahí. Y luego, entonces, verán lo que vamos a tener nuestra plantita. ¡Vamos!